Buenas noches, Policía Nacional Civil reporta que hace aproximadamente 45 minutos dos agentes asignados a la Comisaría 12 fueron atacados por supuestos pandilleros. En estado delicado fueron trasladados por bomberos voluntarios a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la zona 6 de la ciudad de Guatemala. Paralelo a esto se reporta otro ataque armado en mediaciones del Cerrito del Carmen, donde también bomberos voluntarios trasladan a dos personas de sexo masculino con heridas de arma de fuego a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Las primeras hipótesis que señala Policía Nacional Civil indican que supuestos grupos delictivos tenían planeado realizar un ataque armado en contra de taxistas que se ubican sobre la calle Martí. La pronta intervención policial evitó la muerte de este grupo de taxistas, sin embargo, de manera preliminar se ha dado a conocer que dos agentes han resultado heridos. Según lo confirmaba el portavoz de la Policía Nacional Civil, el oficial Pablo Castillo, ya se realizan las diligencias correspondientes en este sector para poder determinar quiénes han sido los responsables y poder dar con la captura de cuatro personas que huyeron. Es importante mencionar que se da a conocer la aprehensión de un supuesto participante en este incidente armado en contra de los dos agentes de Policía Nacional Civil. Luis, es parte de la información que podemos actualizar esta noche del lunes 3 de junio. Retorno con usted al set principal. Buenas noches.